Y sobre el lío con AstraZeneca, Europa sigue pidiendo a la farmacéutica que resuelva sus problemas de producción y que tire de sus plantas británicas para garantizar las dosis prometidas. Cree que son insuficientes esos 17 millones de dosis que ha ofrecido de aquí a finales de febrero. Eurodiputados como el español Ernest Hurtasun exigen conocer el contrato para saber qué partes se incumplen y cómo se ha negociado. La Unión Europea no está dispuesta a ceder. Les parece insuficiente los 17 millones de dosis que AstraZeneca tiene pensado distribuir en Europa antes de que acabe febrero. Ayer por tercera vez esta semana se reunieron finalmente durante tres horas. Desde Bruselas se recordó a la farmacéutica que Europa ha invertido 336 millones para desarrollar esa vacuna. Por eso ahora esperan que cumplan con lo acordado. Y aunque se mantuvo un tono constructivo, se sigue echando en falta más claridad y un plan claro sobre las vacunas esperadas. AstraZeneca ha dicho que la reducción de las dosis que van a entregarse debe a un problema de producción en una de las plantas donde se fabrica la sustancia farmacológica para Europa. Posiblemente en esta, la de Bélgica. Trabajó a bajo rendimiento produciendo menos de lo que debía. Aunque un grupo de expertos de la Unión Europea ya ha inspeccionado esa planta, siguen flotando las dudas sobre si la farmacéutica está vendiendo las dosis a países que pagan más. El conflicto de momento está lejos de resolverse. La NIA merece saber qué tipo de acuerdos han llegado con las farmacéuticas y en ese caso, qué errores ha cometido la comisión y qué vulneraciones de los contratos están produciendo estas empresas. Por ahora, la intención de la Unión Europea parece que es seguir presionando y requerir una autorización para exportar dosis fábricas.